Como parte del Plan Nacional de Desarrollo, fueron aprobadas las proposiciones de la senadora Rubi Chahui y María del Rosario Guerra, que garantizan el transporte escolar en las zonas rurales. Fue acogido y aprobado en el artículo 163 del Plan Nacional de Desarrollo, la iniciativa de las senadoras del partido Centro Democrático Rubi Chahui y María del Rosario Guerra, que busca garantizar el transporte escolar para los niños y jóvenes de Colombia. Se acogieron en el artículo 163 la importancia de que se caracterice el transporte rural como una de las prioridades de tal manera que los niños, que muchas veces tienen que caminar dos y tres horas para ir a la escuela, puedan tener una modalidad de transporte y de ser posible gratuita. Le toca sumar esfuerzo al Gobierno Nacional y a los gobiernos municipales en orden de poder proveer ese servicio. Con esta propuesta se pretende mayor vigilancia y control del servicio de transporte que se presta a los niños y a los jóvenes que viven y estudian en las zonas rurales del país, a partir de su formalización, para que así se proteja el acceso efectivo de esa población al sistema de educación. Queremos que muchos niños que no tienen que ir a sus colegios, que caminan dos y tres horas para poder ir a clase y muchas veces lo que hacen es que no van a tomarla porque no tienen las posibilidades de esas zonas rurales, pues tengan acceso a un colegio. La proposición fue reconocida y entendida debido a las realidades y necesidades de los sectores rurales, los cuales han sido clave para la construcción de iniciativas que van a fortalecer el Plan Nacional de Desarrollo y consolidado como una hoja de ruta sólida para los próximos cuatro años. Y desde las comisiones del Senado de la República, esta semana se revisaron temas sociales, se realizaron debates de control político y audiencias públicas en dos ciudades del país. Veamos el resumen. Con una solicitud al gobierno para que incluya recursos económicos en el Plan Nacional de Desarrollo y solucionara así la grave situación de erosión costera, la Comisión de Ordenamiento Territorial en su sesión reiteró la necesidad de atender de manera ágil a las poblaciones costeras afectadas en el litoral pacífico y el Caribe. La Comisión Segunda, por su parte, reiteró un debate de control político sobre política de paz, donde fue citado el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, quien anunció que nunca se ha pretendido romper ni destruir los acuerdos de paz. Asimismo, se comprometió a reducir en un 50% los cultivos ilícitos. A su vez, la Comisión Quinta, en su sesión ordinaria, se pronunció rechazando que en el Plan Nacional de Desarrollo el gobierno se hayan incluido temas de proyectos que vienen haciendo tránsito en el Congreso. Dejando constancia de tal situación los senadores Guillermo García, Jorge Robredo y el presidente de la Comisión, José David Nami. Con el tema de paz urbana, se realizó la audiencia pública en la ciudad de Medellín, convocada por la Comisión de Paz y Derechos Humanos del Senado y Cámara, para buscar soluciones a la difícil situación de criminalidad que afronta la capital antioqueña. Mientras que en San Andrés Islas, la Comisión Occidental para el proyecto de Estatuto de Pueblo Raizal se reunió con las comunidades para analizar los temas definidos con el gobierno nacional y evaluar el cumplimiento a la fecha. La aprobación de un proyecto de ley con el cual se congelan los bienes en Colombia a venezolanos cercanos al gobierno Maduro, cuya autoría fue el senador Rodrigo Lara, y el estudio de otra iniciativa para restringir los juegos virtuales que llevan a los niños a hacerse daño y tipificarlos también como delitos en el Código Penal, la Comisión Primera desarrolló su actividad legislativa en la semana que concluyó.